Y bueno, las principales autoridades del departamento de Potosí han hecho conocer la preocupación que tienen ante el anuncio de ejecutarse estos bloqueos por el transporte pesado. Nosotros nunca vamos a estar en favor de los bloqueos, eso perjudica al departamento, el departamento vive y siente el tema de las legalías en sus ingresos. Nosotros actualmente por cada día que no se realice la exportación de minerales aproximadamente se pierde 5 millones de bolivianos por día. Realmente perjudica los ingresos que puede beneficiar a nuestro municipio, nosotros necesitamos de alguna u otra manera también necesitamos material, necesitamos para diferentes proyectos que estamos ya encarando. Ya existe preocupación por este paro anunciado por parte del transporte pesado que no sería desde este día lunes. Potosí pierde prácticamente mucho sobre todo en el tema de las legalías, sin embargo ya el transporte público a nivel de ciudad prácticamente también se ha anunciado a propósito del tema del diésel y ellos también entrarían en un paro posiblemente a partir de este día lunes en la ciudad de Potosí. Lastimosamente vamos a tener que tomar el mismo camino, a lo que no nos gusta, entrar a unas medidas de protesta para poder escucharnos, porque el gobierno piensa que nosotros si no entramos a una medida o no hay una edad, estarían todos aquí. No es así, todo tiene un límite, hasta cierto, hasta cierto, se puede estirar el guato como se dice, se revienta, se revienta, pues lastimosamente vamos a tener que entrar a una medida. ¿Es posible entonces un bloqueo en los próximos días? ¿Una medida de presión? ¿La medida de presión en qué va a derivar? Va a derivar en que se tenga que bloquear nuestras carreteras, nuestras artes a nivel general, porque este problema no es simplemente un problema del sector pesado, es un problema de todos los transportes a nivel nacional.